Al menos cinco privados de libertad resultaron heridos tras un amotinamiento sucedido este día en la cárcel de máxima seguridad, el pozo ubicado en Ilama Santa Bárbara. En últimas horas se recibió el reporte por parte de la autoridad del centro penitenciario de Ilama Santa Bárbara, notificando de un conflicto interno entre miembros de una organización ilícita, el cual dejó el resultado de cinco privados de libertad heridos no de gravedad, siendo trasladados estos al hospital de Santa Bárbara integrado. Hugo Maldonado, presidente del CODET, lamentó este hecho y afirmó que la política penitenciaria debe de cambiar de una vez por todas para evitar los mismos escenarios cada mes. Con los últimos hechos que se han dado en la cárcel de máxima seguridad, Ilama Santa Bárbara, creemos nosotros que debe cambiarse la política penitenciaria en el país. Nosotros creemos que ya no se puede seguir requisando ese armamento que en los últimos días se ha requisado en Cámara, por ejemplo. Ya no pueden estar apareciendo personas colgadas de las vigas como apareció la semana pasada en Siria. O ya no se sigan dando estos hechos criminales que se dieron el día de hoy a tempranas horas de la mañana. Seis privados de libertad heridos y que el sistema penitenciario siga en la misma situación, en la misma rutina. De acuerdo con el relato de testigos, una granada explotó dentro de las celdas de la Mara Salvatrucha. Se presume que el artefacto fue lanzado por integrantes de la Pandilla 18, donde también se escucharon disparos y retuvieron a dos agentes de la Policía Militar. Cumpliendo con la normativa en respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, se tomaron todas las acciones para restablecer el orden y control. Asimismo, se han girado instrucciones para monitorear el estado de salud de los internos heridos, los cuales fueron identificados como Alexis Pinto Gutiérrez, Juan Israel García, Nelson David García, Joel Arturo Aguilar y Luis Fernando Hércules. Recalcamos que ninguno de ellos tiene herida de gravedad y este caso ya está siendo investigado por las autoridades competentes en coordinación con la Dirección Policial de Investigación. Además, uno de los cinco privados de libertad se encuentra en estado de gravedad tras el amotinamiento. El caso ya está siendo investigado, así lo informaron las autoridades. Para Campus Televisión, David Andrade.